Respecto a lo de las vacunas, hoy nosotros del Ministerio de Salud de la Nación vamos siguiendo un esquema que tiene que ver en estos momentos con completar esquemas con las vacunas que tenemos, es decir, al día de hoy no se mezclan vacunas. Sí, está la posibilidad en algún momento de que una vacuna se pueda combinar con otra, sí, claro, mientras tengan plataformas similares eso se puede realizar, pero no es hasta el momento algo que se esté realizando ni que esté recomendado en este país al día de hoy. ¿Ustedes van a adherir a eso? Nosotros adherimos a las normativas nacionales con los estudios correspondientes como se hace desde el Ministerio de Salud de la Nación, en eso tengan todos plena tranquilidad y seguridad que cuando se toma una decisión nacional de ese estilo, como fue comenzar en su momento con Sputnik, más allá de que recordemos que había dudas, nosotros hemos visto todos los estudios y tenía toda la seguridad que hoy, hoy lo vemos que tiene 98.7, pero en estos momentos seguimos los esquemas con las vacunas como están dentro de sus plataformas, pero sí, hay posibilidades, se ha hecho en Europa, poder combinar distintas vacunas que tengan una plataforma simil. Ministra, hay una discusión sobre si se vencen o no las vacunas, ¿qué pasa con el tiempo que pasa entre la primera dosis y la segunda dosis? Las vacunas tienen dos temas, les voy a contar, uno es lo que se llama el periodo mínimo, es decir, yo me coloco la primera dosis y hay un periodo mínimo que yo no lo puedo cambiar, es decir, a los 15 días no me puedo colocar la segunda, ese se debe respetar sí o sí, en general está entre 21 y 28 días, nosotros hemos asumido como periodo mínimo el de 28 días, a partir del día 28 podés colocar la segunda, pero ese mínimo es el que hay que respetar, el máximo puede prolongarse, si ustedes piénsenlo en otras vacunas, no se vence y hay que empezar de vuelta el esquema. Entonces, se habló de una segunda dosis a los 3 meses, o sea, a las 12 semanas, que en Astra puede ser entre 8 y 12 se dice, porque tiene que ver con que van aumentando los anticuerpos y la segunda dosis hace de Buster, o sea, hace que se potencie mucho más y aumenten más los anticuerpos pasado ese mes, es decir, nunca antes del mes, después del mes se habla de 12 semanas aproximadamente, pero no es que a las 12 semanas si no se colocó, se... hay que comenzar el esquema de nuevo, ese periodo puede ser mayor, no hay problema. En este paso que van, justamente recién hablaba de la cantidad de vacunados y cómo se está avanzando en las edades, ¿ustedes cuándo entienden que habrá una inmunidad de rebaño para poder lograr quizás otras aperturas o otra flexibilización en sectores? Inmunidad de rebaño es algo para tener mucho cuidado, eso es cuando hay entre 60 y 70% de población total vacunada, estamos hablando ahí de un número bastante alto, más o menos en 2.400.000, nos faltaría más o menos un millón. Tendría que ver con la llegada de vacunas, la capacidad, por eso nos gusta contar esto de la capacidad operativa, hoy estamos en 40.000 y si es necesario se aumenta más, hoy no es un inconveniente. Los mecanismos desde el 29 de diciembre que se puso la primera dosis, comenzaron a aceitarse, se comenzó a trabajar fuertemente y hoy están muy ordenados los equipos pudiendo colocar 40.000 sin estresar el sistema de vacunación y pudiendo aumentarlos. Pero seamos prudentes a llegar a ese número y hablar de inmunidad de rebaño de la llegada de lo que hablamos siempre, de estas cepas nuevas. El virus no está teniendo un comportamiento que nos hable de que vaya a extinguirse, porque es algo que puede ocurrir. Está teniendo un comportamiento que habla de que a mayor transmisión, para ser claros, cuando transmite a una persona, a otra, a otra, a otra, él va mutando, las mutaciones van de la mano de eso, de mayor transmisión, más socialización, y tiene que ver con su capacidad que tiene de querer sobrevivir. Entonces está demostrando esto, lo de la cepa delta, tuvimos la cepa del Reino Unido, tuvimos varias otras cepas, que bueno, las tuvimos aquí, se pudieron controlar, hoy nos está preocupando esta otra porque ha generado grandes dificultades. Nuestras vacunas son efectivas, sí, son efectivas. Buen día, le consulto, ¿cuáles son las vacunas que sí se podrían combinar? Vamos a ver, vamos a ver, está bien, Sinopharm en principio es virus inactivado, sería, hablando de las vacunas habituales, las otras tienen plataformas, ustedes saben, de ADN, de ARN, podría llegar, pero no me quiero meter por un tema muy ya científico, pero podrían llegar a combinarse algunas, la Sputnik se podría combinar con otras, que tienen plataformas similares, sí se podrían, con CanSino, por ejemplo, pero todo eso está en estudio, los científicos no me voy a meter en un tema que no es de mi mayor competencia. Buen día, primero preguntarle por un lado, si se sigue justamente este ritmo de vacunación, ¿cuándo sería la finalización de la vacunación para los 18 años? Y por otra parte, ¿qué novedades hay sobre Santa Fe y la compra de nuevas vacunas? Santa Fe está haciendo las gestiones pertinentes, como corresponde, como otras provincias también, eso va siempre, por lo menos hasta ahora, atado a que haya una certeza de fechas de entrega, de distribución, para no tener sorpresas, entonces de la mano de eso, todas las gestiones, la provincia las está realizando, eso por un lado. ¿Cuándo vamos a llegar? El ritmo, como te digo, es este, se pueden estar colocando 40.000 por día, se extendieron, ustedes vieron los horarios, hasta las 20 horas, se extendieron los días, acá se está vacunando sábado, domingo, feriados, de la llegada de vacunas a este ritmo, bueno, podemos pronosticar que quizás en dos meses se podría estar completando, quizás un poquito más, pero vamos a ser prudentes, depende todo de que podamos sostener esta cadena. Nosotros podemos decir qué podemos garantizar hoy de colocación. Ministra, ¿qué tal? ¿Qué está pasando con la vacunación en los distritos? ¿Está al mismo ritmo que acá en la rural? Porque hay algunas quejas de que no estarían llegando todavía a la totalidad de las vacunas. Los distritos tienen una capacidad de colocación de vacunas, creo que entre 2.000 y 2.300 vacunas por día, y se les va enviando, acorde a la capacidad que ellos tengan, las vacunas semanalmente. A cada lugar que se envía, se les envía en acorde a la capacidad que tiene de vacunación. Así que están recibiendo en la medida que nosotros recibimos, por supuesto, no hay ningún inconveniente. Claro, son los 5 puntos municipales. Después estamos... Está bueno lo que aclara Roberto, porque también estamos vacunando a los centros de salud. Eso tiene que ver con un tema de accesibilidad. Nosotros sabemos que hay gente que no se ha notado, temiendo que sea alguna temática de acceso o de falta de información. Nos hemos acercado a los centros de salud, a nuestra población adcripta. Previo registro. Tienen que estar registrados. O sea, si alguien no pudo, no supo, los registramos. Y a partir de ahí se les genera un turno y se vacunan en los centros de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!